Andrés, contanos un poco cómo estás viendo la situación económica del país y qué expectativas se pueden hacer de los argentinos para este año, ¿no? Bueno, la Argentina está atravesando una situación muy compleja, ¿no? Podemos decir que en economía siempre se dice que uno puede elegir entre mayor actividad económica y creación de empleo a costa de presión sobre los precios e inflación o por lo contrario, sacrificar actividad económica y empleo pero para bajar un poquito la inflación. Después de tres años de aplicación del programa neoliberal de Mauricio Macri y a meses de un experimento ultramonetarista pocas veces visto en la historia de que cero emisión monetaria, cero emisión tal cual pactó Argentina con el FMI estamos en el peor de los escenarios posibles. La actividad económica se está desplomando las caídas en la industria, en la construcción superan el 15% hasta los servicios caen más del 6%. El empleo se degrada, se pierden puestos de trabajo se generan empleos de peor calidad el salario preer de frente a la inflación la jubilación y la asignación lo mismo las empresas venden cada vez menos los comercios venden cada vez menos la inversión se desploma, más de un 30% cayeron los bienes de capital en el último mes las importaciones de bienes de capital y en paralelo la inflación lejos de bajar se acelera la inflación de enero fue 2,9 cuando en diciembre había sido 2,6 la proyección del CESO y otras consultoras dan similar para febrero es del 3,4% es decir, caída de la actividad económica con una inflación en ascenso término que técnicamente se llama depresflación depresión con inflación que los economistas hasta habían olvidado en el diccionario como mucho hablaban de esta inflación estancamiento con inflación pero una caída tan brutal de la actividad con una inflación en ascenso solo se da en Argentina luego de la aplicación de este programa económico que realmente no está dando resultado y creo que quienes lo aplican deberían repensar Mucho se ha dicho acerca de los factores de poder que intervienen digamos, en este armado, este diseño que hay en materia política y en materia económica hay quienes terminan perjudicados y por lo pronto con los tarifazos son las panaderías se especula también que muchas veces determinados amigos del gobierno quieren quedarse con otras empresas pero ¿quién se quiere quedar con una panadería? ¿o les importa poco realmente? No, claramente la política económica hoy en día casi no, podemos decir que no la hace ni siquiera ningún grupo dominante local hoy la política económica la maneja el Fondo Monetario Internacional el Fondo Monetario Internacional representa los intereses de actores financieros, algunos bancos que sí tienen incidencia en la Argentina, el Citibank, el HBC digamos que tienen presencia en la Argentina pero son bancos con estrategias multinacionales e intereses geopolíticos de las potencias que son las que tienen el poder de voto también dentro de ese organismo entonces la política económica en Argentina no está beneficiando básicamente a ningún grupo productivo es una política que beneficia ¿a quién? a intereses financieros internos cuando uno hace la cuenta de cuánto se está llevando el sector financiero se está llevando casi el 17% del presupuesto y un equivalente a un 20% más vía LELICS a través del Banco Central por fuera del presupuesto un 37% del gasto del Estado los bancos tan liberales viven de la teta del Estado y reciben transferencias directas un gran plan de descansar a favor de todos los banqueros locales e internacionales mientras tanto la actividad productiva se derrumba porque no puede sostener semejante extracción de riqueza para un sector no productivo entonces el plan económico hoy no está para la producción ni de la panería no es que quieren robertar todo porque se lo quieren comprar a precio de remate puede haber algunos intereses en algunos sectores pero básicamente la rentabilidad es financiera porque este es un plan impuesto por acreedores externos con el objetivo de que los dólares del FMI vayan directamente al pago de la deuda y que no se pierdan en el camino de la actividad productiva que puede generar déficit comercial la gente ahorrando en dólares o déficit de turismo ajustan la economía real para que el sector financiero se pueda cobrar la deuda mientras se lleva una porción muy grande del gasto público ¿Qué explica la fuga de divisas? ¿Miedo? ¿Especulación? ¿El negocio terminado? ¿O el último producto bien acabado de este proceso o de este gobierno que lleva adelante un plan neoliberal? No, lo que le explica es que un plan económico que garantiza esa rentabilidad tan bestial al sector financiero es poco sostenible en su conversión en dólares hoy día vos sacas un 55% por un plazo fijo la Leric paga cerca de un 65% ahora bueno, la fue bajando la tasa pero llegó a pagar cerca de un 65% o 70% esa rentabilidad es en pesos los actores que intervienen muchas veces quieren dólares entonces lo que dicen es che, me voy yo primero porque después se van a ir todos se evalúa la moneda y nos ensarta y como el FMI no quiere que los dólares que pongan se vayan ahí sino que sean exclusivamente para pagar las deudas en dólares saben que no hay dólares para todo entonces primero que se va a ganar y en esa carrera uno dice va a haber elecciones mejor rajemos antes y ya empezaron en enero en enero se fugaron los mil millones de dólares volviendo al ritmo de fuga que teníamos previo al plan este del segundo acuerdo o sea que nuevamente estamos a niveles de fuga de capitales muy elevado que anticipan un año con mucha presión sobre el dólar y la política del FMI parece ser no aceptar que su plata se use para financiar la fuga sino que va a volver a presionar porque dejen subir el valor de la moneda y la última Andrés el gobierno sale a cruzar a las opiniones que le son adversas de algunos economistas por caso tu persona la gente suele confundirse se le se puede decir de que esto que estamos viviendo en Argentina se confunde porque no puede comparar porque no vive en otro país esto que pasa en Argentina pasa en otros países del mundo o es contrario en toda la política que se va andando o otros países de otros lugares del mundo claramente la región y muchos países de la periferia mundial en el caso de Grecia y otros países están sometidos a políticas de ajuste con resultado casi siempre danino para su población lo que poco pasa es que esa combinación que tiene la Argentina que mientras se derrumba la actividad productiva la inflación se acelere creo que ese es un escenario bastante inédito y es un resultado directo de esta política porque cuando vos se deja subir el dólar sabemos que en la Argentina suben los precios y cae la gente la actividad productiva y el empleo ahora la política de subsidio que tienen otros países del mundo que acá se desmiente o que se ignora o se lo esconde ¿por qué? ¿para que se avale este plan? ¿a través de la ignorancia? no, en Argentina se aplica una gran política de subsidio es el subsidio a la rentabilidad financiera porque ninguna de las rentabilidades del sector financiero está bastada porque los bancos le presten a la actividad privada no es que un banco está ganando rentabilidad porque está financiando una inversión una compra de una vivienda y a partir de eso obtienen una rentabilidad están viviendo de la teta del Estado a través de un subsidio se llama LELIC se sabe más cobrar los pagos de la deuda ¡Gracias! 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 LELICIO 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 LELICIO